Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Encontraste con José Andrade Sosa. El día de hoy tengo un tema interesante, el cual tiene que ver con aprende a medir con el micrómetro o tornillo Palmer desde tu celular. Para esto vamos a utilizar la app de Vernier Caliper. El micrómetro o tornillo de Palmer es altamente utilizado en las empresas de manufactura para realizar mediciones muy pequeñas con un alto grado de precisión. Estoy hablando de centésimas de milímetro o diez milésimas de pulgada. De hecho este es el segundo vídeo que hago de metrología mecánica. En el anterior les muestro cómo medir con el Vernier igual desde tu celular. Si no lo has visto te dejo el link en la descripción de este vídeo. Así que si tú eres mecánico, tornero, trabajas con CNC o centro de maquinado, esta información es para ti. Bienvenido. Lo primero que debemos hacer es descargar dos aplicaciones, Vernier Caliper y una pizarra electrónica para hacer anotaciones de cómo medir. Para esto voy a hacer lo siguiente, voy a minimizar mi imagen y me voy a ir a Play Store. Play Store se encuentra en mi celular justamente a la derecha de mi imagen. Le vamos a dar clic y vamos a poner Vernier Caliper. ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos en la barra superior. A ustedes también les va a aparecer la barra superior. A ver, me regreso. En la parte superior existe una barra de búsqueda de aplicaciones. Ahí le vamos a poner Vernier Caliper. Le damos en buscar. Regularmente a mí me sale en la segunda opción. Aquí está Vernier Caliper. Lo seleccionamos y lo instalamos. Ahora lo que procede es que el celular va a descargar la aplicación. Después la instala y cuando la acabe de instalar, aquí donde dice Abrir en fondo gris, se va a poner Abrir en fondo verde. Y entonces ya podemos entrar a la aplicación. Ok, ya está. Le damos en Abrir. Y ya me apareció la interfaz principal. Como ven, aquí tenemos muchas opciones. Podemos hacer mediciones con Vernier, micrómetro, indicador de carátula y goniómetro. Y ya sea analógico, digital o mecánico. Ok, la otra aplicación que vamos a descargar, le vamos a poner en el Play Store, pizarra electrónica. Y ahorita les digo cuál de ellas. Nos vamos hacia atrás. Y le ponemos pizarra electrónica. Igual en la barra superior de búsqueda que aparece en Play Store, la principal. Ok, le voy a dar pizarra electrónica. Pizarra. Electrónica. Le damos en Buscar. Y voy a escoger la que dice Aplicación de Pizarra Interactiva Liveboard. Cuando recién la vas a instalar, te pide a ti una cuenta de Gmail o cualquier correo electrónico. Yo como la he desinstalado e instalado constantemente, puede ser que ya no me lo pida. Entonces vamos a esperar a ver cómo se presenta. Ya la descargó de internet, ahorita la está instalando. En cuanto la instale, aquí ya apareció, abrir en fondo verde, le damos a abrir. Ok. Ya no me pidió mi cuenta de Gmail porque se la puse la vez pasada que la instalé. De hecho, aquí tengo unos apuntes de mediciones. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dividir mi celular en dos para que en una parte tengamos el micrómetro y en otra parte tengamos mi hoja para que pueda notar la manera en que se mide. Para esto voy a hacer lo siguiente. Tengo que irme primero al escritorio de mi celular. Y elijo Vernier Caliper. Divido y elijo Liveboard. Perfecto, ya está. Ok. Dos maneras de medir con el micrómetro, ya sea en milímetros o en pulgadas. Vamos a empezar por el más sencillo que es en milímetros, que es en este caso la primera opción. Le doy clic. Cerramos los comerciales y ya está. Este es mi micrómetro o tornillo de Palmer en milímetros. En el lado derecho vamos a darle clic a una hoja. Y después le voy a dar en borrar, que está a la izquierda de mi imagen. Lo selecciono. Le doy dos veces. Elijo la mayor área de borrado. Y con mi dedo borro las cantidades. Ahora, agrando un poco la imagen. Y que ya esté listo para poder escribir. Bueno. Ahora, antes de iniciar a medir con el micrómetro, lo primero que voy a hacer es darles una pequeña introducción, muy rápido, para al menos identificar los, ¿cómo se llaman? Los elementos básicos que componen al micrómetro. Entonces, a ver, iniciamos. Los voy a identificar con una flecha. Este es el yunque. Ahora, con mi dedo vamos a abrir un poquito el husillo. Perfecto. Este es el husillo. Esta es la escala graduada. Esta es la escala nonios. Este es el manguito. Esta es la perilla del trinquete. Este es el freno. Este es el cuerpo bastidor. Y estos dos números que tengo acá, que son muy importantes en todo micrómetro. Se componen de dos. Doce cantidades. La primera es la escala. Y la segunda es el rango de precisión. Entonces, lo primero que tenemos que ver en un micrómetro, perdón, son estos dos números. La escala y el rango de precisión. La escala te dice la cantidad máxima que se puede medir en el micrómetro. Y el rango de precisión es la medida más pequeña que se puede medir con el micrómetro. Entonces, aquí, pues ya sabemos que está en milímetros. Ya desde lo identificamos. Si fuera un micrómetro en pulgadas, aquí te lo haría saber. Entonces, aquí es donde tú tienes que ver, independientemente de cualquier tipo de micrómetro, para exteriores, para exteriores, estos datos y con eso te vas a basar para todo. Entonces, ahí dice que máximo mide dos centímetros y medio o veinticinco milímetros. Y la cantidad más pequeña que mide es de una centésima de milímetro. Esto es que el milímetro se divide en 100 partes y con el micrómetro tú puedes medir esas partes. Ok, eso es lo primero. Lo otro es cómo hacer la medición. Lo primero que tenemos que asegurarnos es de que el freno permita mover al husillo libremente. Porque para eso es el freno, para mantener el husillo en una medida, en una posición estática. Entonces, una vez que sepamos que el freno sí permite mover al husillo, lo que vamos a hacer es mover el manguito. En este caso lo estoy haciendo con mi dedo hacia abajo y está girando. Cada vez que gira, pues el husillo se va abriendo. Después, hay que meter la pieza. En este caso, cuando yo meto la pieza o la selecciono, el micrómetro se abre totalmente. Pongo la pieza y hay que cerrarlo mecánicamente. Entonces, ahí está. Lo estoy cerrando en estos momentos. Esa es la forma en que se utiliza para medir con el micrómetro. Ok, antes de llegar al otro extremo de la pieza o cuando ya falte muy poco, lo que no tenemos que hacer nunca es forzar el manguito a girarlo más cuando ya está cerca. Por ejemplo, por ahí. Ya nada más le damos al llegue. Y ahora lo que se hace físicamente, se mueve la perilla del trinquete y se gira. Y cuando truene, quiere decir que ahí llegó a presionar la pieza. Una vez que la presione, tú cierras el freno. Pero bueno, en el simulador no hay ningún problema. Le doy hasta donde se pueda y ahí ya, ya se quedó estático. Ahora, ¿cuánto mide esa esfera que parece un balín? Ah, bueno, pues aquí lo vamos a tener que aprender a leer. Entonces, ahí tenemos dos tipos de escalas. Tenemos la escala graduada, que es la que está de manera horizontal, de 0 a 5. Y tenemos la escala nonios, que es la que está en el manguito, que en este caso está entre 15 y 20. Y debemos de identificar algo muy importante. En la escala graduada, tenemos líneas verticales que están separadas por una línea horizontal. Esa línea horizontal va a ser la que se va a interpretar con la escala de nonios, para poder hacer la medición. Eso es lo que tenemos que saber. Ok, una vez sabiendo eso, vamos a hacer lo siguiente. Para conocer cómo es el rango de la escala graduada, me tengo que basar en mi escala, que está en mi bastidor o cuerpo, cuerpo o bastidor. Me dice que lo máximo que puede abrir es de 25 milímetros o 2 centímetros y medio. Entonces, lo vamos a abrir completamente. Voy a sacar mi pieza y automáticamente se abre. Y ahí, según la escala, son 25 milímetros. Ok, ¿qué es lo que estoy observando? Estoy observando que en la escala graduada, pues es muy práctica para leer esos 25 milímetros, porque de hecho están enumerados. Ahí dice 0, 5, 10, 15, 20 y se asoma el 25. Entonces, otra cosa que estoy identificando es que el 0 del nonios se alinea a la línea horizontal, justamente en la rayita 25. Por lo tanto, yo puedo intuir que cada rayita que está arriba de la línea horizontal mide un milímetro, porque ahorita son 25 milímetros. Entonces, vamos a ponerlo a 20 milímetros. Lo que voy a hacer es girar el manguito. Lo voy a girar. Y cuando el manguito se acerque a la rayita 20, ahí ya se está acercando. Lo único que tengo que asegurarme para que sean 20, es que el 0 de la escala nonios se alinee a la horizontal. A ver, vamos a hacer que se alinee. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más grande. Todo esto con cuestiones que ustedes puedan aprender bien. Ahí está. Si notan, a la derecha de mi imagen dice 20 milímetros y en color blanco dice 0 milímetros. El total son 20 milímetros. Entonces, ya sé que son 20 milímetros porque llegó a la línea que se acercó al 20 y aparte el 0 se alineó con la línea horizontal. Ok. Ahora, lo vamos a poner a un milímetro. Entonces, tenemos que hacer que el manguito llegue una raya después del 0, de la escala graduada, de las rayitas de arriba. Es así como yo ya estoy determinando qué representan los números. Vuelvo a repetir. Me basé de esta información. De ahí saqué yo todo. Ok. Entonces, nos vamos a un milímetro. ¿Cómo lo hacemos? Pues, simplemente nos acercamos al 1. Vamos a acercarnos. Perdón aquí por lo que está. Cuestiones técnicas. Ok. Vamos a acercarnos. La raya. Con calmita. Aquí, afortunadamente, nos hace la lectura digital. Entonces, pues, con esto están asegurando de que yo lo que les estoy diciendo es totalmente cierto, ¿no? No me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Y lo puedan comprobar, ¿no? Perfecto. Ok. Ya nos vamos. Estamos en la 2. Estamos notando que antes de llegar a la primera rayita, después del 0 en la parte superior, hay una bajo. Esa ahorita es algo muy importante. Ahorita la vamos a definir. Vamos a acercarnos más. Vamos a ver si puede hacer más grande esto. Todo esto es para que ustedes aprendan. Miren, ya se está acercando la primera rayita. Ahí lo que me tengo que asegurar es que el 0 de la escala nonios se alinee con la horizontal. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí ya es un milímetro. Vamos a hacerlo más pequeño. Para que ustedes puedan verificar. Ahí está. En la izquierda dice un milímetro y arriba dice 0 milímetros en blanco. Entonces, ahí es un milímetro. Ahora, aquí vamos a identificar la rayita que se encuentra abajo. Entre el 0 y la primera rayita que se encuentra arriba de la escala graduada. Si notan a ojo de buen cubero, la rayita que se encuentra abajo está justamente a la mitad entre la que está en el 0 y la que está en un milímetro. Por lo tanto, pues yo puedo instruir que esa rayita está separando el milímetro a la mitad. ¿Qué significa? Que las rayitas de abajo están justamente a la mitad de lo que están en las de arriba. Entonces, si yo me acerco a esa sería justamente la mitad de un milímetro que sería medio milímetro o 0.5 milímetros. Vamos a hacerlo, miren. Voy a acercar mi manguito a esa raya allá de abajo y cómo sé que la voy a dejar exacta porque el 0 tiene que alinearse con la línea horizontal. Entonces, ahí vamos despacito. Ahí está. Ya se ajustó a la de abajo y ahí me dice abajo de mi imagen medio milímetro la mitad. Por lo tanto, ya estamos descifrando cómo está la escala. A ver, la voy a poner en 0. La voy a poner en 0. Ok, este es 0. Al llegar a mi primer rayita que es una vuelta entera del manguito ahí es medio milímetro. Si le doy otra vuelta entera ahora va a ser un milímetro. Ahí está, un milímetro. Por lo tanto, cada vuelta que le doy al manguito equivale a la mitad de un milímetro. Ahorita, si yo quiero llegar a uno y medio voy a hacer lo siguiente. Lo voy a girar ahí está y tengo uno con rojo y punto cinco con amarillo uno y medio. Por lo tanto, pues yo ya ya le entendí cómo es la escala. entonces sería cero cero punto cinco uno uno punto cinco dos dos punto cinco así. Ahora, como me dice aquí el rango de precisión que es de una centésima quiere decir que un milímetro se va a dividir en cien partes. Vamos a verlo otra vez lo ponemos en cero ahí está y para que llegue un milímetro tenemos que contar cien rayitas cada rayita de la escala del nonio equivale a una centésima de milímetro miren es cero uno estoy tomando como referencia que se alinee con la línea horizontal dos así hasta el cinco estoy contando cinco centésimas de milímetro luego voy a bajarme al diez ahí está está alineado diez centésimas de milímetro voy a llegar al cuarenta ahí está cuarenta centésimas del milímetro cuarenta y cinco y una vuelta completa serían cincuenta milésimas de milímetro y justamente ya llegué a la primera línea de abajo llevo cincuenta ahora voy a darle cincuenta y cinco sesenta sesenta y cinco setenta setenta y cinco ochenta ochenta y cinco noventa noventa y cinco y cien lo voy a acercar lo más que se pueda entonces ya son cien rayitas de la escala anonios y equivale a un milímetro entonces pues ya ya lo tenemos dominado ya lo tenemos muy bien identificado sus escalas y bueno pues ahora lo que resta es hacer mediciones y comprobarlas para que ver que las medidas sean correctas ¿no? pues vamos a empezar empecemos por este balincito que tengo a la derecha lo que voy a hacer es que con el dedo lo voy a arrastrar hacia el yunque ustedes si todavía no se familiarizan con las partes anótenlas en una libreta para que digan ah este es el yunque yo previamente ya se las identifiqué con una flecha y ya está ok vamos a cerrar el manguito girando con el dedo lo desplazo hacia arriba y el husillo se va acercando se va acercando a la pieza dijimos que cuando es físicamente no tenemos que girar el manguito cuando ya está tocando la pieza el husillo sino tenemos que hacerlo con el trinquete aquí no hay ningún problema aquí cuando deje de avanzar es cuando ya ya tocó el extremo de la pieza y ya dejó de avanzar ahí lo que tendríamos que hacer físicamente es poner el freno para que ya no se mueva el husillo si queremos podemos quitar la pieza y hacer la medición pero bueno vamos a medir cuánto mide el balincito ok vamos a checar estoy aquí pues comprender porque lo importante es que ustedes aprendan no que yo ande haciendo cosas raras entonces vamos a darle mucho hincapié al a que se vea muy bien y ustedes lo puedan interpretar ok lo primero que voy a hacer es leer cuántas rayitas hay después del cero en la escala graduada en la parte superior de la línea horizontal ok vamos a contarlas es muy fácil es muy fácil porque ahí está el número cero está el número cinco y después hay dos rayitas o sea es fácil serían siete estamos hablando de siete milímetros lo vamos a poner aquí a la derecha siete milímetros siete milímetros lo vamos a poner en negro le doy otra vez en texto lo pongo en color negro y ya son siete milímetros ok y esa es la primera escala o las rayitas que están arriba de la del eje horizontal de la escala graduada perfecto ahora voy a ver si después del siete existe una rayita que está abajo que es la mitad sería siete punto cinco entonces vemos claramente que si se ve por lo tanto le vamos a aumentar punto cincuenta o punto cinco es lo mismo como estamos leyendo en centésimas de milímetro o sea dos números después del punto lo vamos a poner punto cincuenta por lo tanto aquí en la derecha escribo cero punto cincuenta el siete ya no porque ya lo puse arriba cero punto cincuenta perfecto ahí está esto me da un total de hasta ahorita serían bueno vamos a poner la rayita primero ahí está siete más cero punto cincuenta serían siete punto cincuenta lo vamos a poner y en color rojo ¿no? o en azul para en en rojo dejar el final el gran final sería siete punto cincuenta ahí está ahora le vamos a sumar las centésimas del manguito las centésimas del manguito como vemos ahí vamos a tomar como referencia la línea horizontal de la escala graduada para leer la escala nonios que es la giratoria ok entonces ahí dice quince dieciséis diecisiete dieciocho y no llega a la diecinueve está entre la dieciocho y la diecinueve bueno pues como aquí este micrómetro está diseñado de esa manera vamos a darle cualquiera de los dos y nos tiene que dar correcto por el rango de tolerancia que hay que se le puede dar en las mediciones entonces como se acerca más al diecinueve le vamos a poner diecinueve así de sencillo punto diecinueve lo ponemos aquí en color negro le ponemos cero punto diecinueve cero punto diecinueve perfecto lo alineamos volvemos a sumar esto no me sirve esto no me sirve ok tengo que escribirlo otra vez vamos a alinear sería poner una rayita y lo vamos a poner en color negro y ahora sí para ya poner en color rojo el resultado sería siete punto cincuenta más cero punto diecinueve total siete punto sesenta y nueve milímetros y lo escribimos vamos a recorrer esto más hacia arriba ahí está gran total siete punto sesenta y nueve y ya le ponemos milímetros perfecto lo ponemos en rojo y ese es nuestro resultado final eso es lo que mide el balincito ahora existe una manera de comprobarlo afortunadamente sí le vamos a dar clic que nos dice touch here to answer o sea dale clic aquí para contestar le damos clic y me aparece la calculadora para poner el resultado híjole creo que le puse algo erróneo a ver vamos a ver qué pasó no vamos a ver qué pasó le doy en ok a ver otra vez otra oportunidad exactamente le vamos a dar siete pero aquí no estoy viendo que se pongan los números no sé por qué no sé qué está pasando será que lo tenga que agrandar a ver vamos a agrandarlo a ver si se puede ok siete puntos sesenta y nueve todo sea por la cuestión de que aprendamos ahí está siete ahora sí punto sesenta y nueve le damos checar y me dice tu lectura parece buena yo leí siete puntos sesenta y nueve la diferencia es cero entra dentro del rango de tolerancia o sea que interpretó la app la misma interpretación que yo le di que fue el que se acercaba más al sesenta y nueve entonces estamos bien ahí está es lo que dice lo podemos traducir dice yo dice tu lectura es parece buena yo leí setecientos sesenta y nueve la diferencia es cero de tolerancia y la tolerancia me dice que es de dos centésimas de milímetro o sea que entramos lo podemos corroborar haciendo una medida errónea para que vean que da otro mensaje ahora vamos a medir un valero lo vamos a cerrar perdón vamos a cerrarlo el lucillo ok ahí le daríamos con el trinquete y vamos a poner una medida errónea le vamos a poner cinco punto veintitrés ok le ponemos bueno ya tiene el dos dos punto cuarenta y ocho y le damos checar y ahí me dice otro mensaje dice quizás tuviste un error yo leí diecisiete punto quince si notamos ahí ok si es diecisiete punto quince entonces con esto estamos demostrando que las medidas y la manera en como yo le estoy enseñando es la correcta bueno para terminar con este con estas lecturas del micrómetro en milímetros hacemos una última y ya después haremos videos para mediciones con vernier en pulgadas y con micrómetro en pulgadas seguirnos con el indicador de carátula y continuar con el goniómetro entonces que voy a hacer le di clic en en esta parte miren en esta como flecha que está a la derecha ya me aparece otra imagen sigue siendo un balín pero ya cambió su medida en comparación con la primera entonces si lo podemos medir si yo le vuelvo a dar clic a la flecha me da otra pieza miren entonces puedo estar cambiando las que yo quiera tengo un tornillo vamos a poner el tornillo lo arrastramos hacia allá hacia el yunque cerramos nuestro manguito cerramos nuestro manguito cerramos nuestro manguito hasta que llegue al tope del otro extremo de la pieza ahí está y hacemos la lectura miren ahora si se ve muy bien bueno pues empezamos a ya a ver vamos a ver si lo hacemos sin anotar ustedes háganlo y digan la respuesta en sus comentarios y ya después lo comprobamos y lo checamos ok pónganle pausa al video saquen su medición y cuando acaben continuamos le ponen play al video y checamos ok entonces lo primero consiste en leer las rayitas que están arriba de la línea horizontal me dice que es la 5 la 10 no llega a la 11 entonces serían 10 milímetros como abajo está la otra después del 10 está una de abajo que es la mitad serían 10.50 ahora 10.50 más la escala nonios que dice 25 26 27 28 10.50 más 28 serían 10.78 vamos a ponerlo 10.78 milímetros 10.78 perdón aquí cosas de de la interfaz le damos checar perfecto dice tu lectura parece buena yo leí 10.78 la diferencia de errores es de 0 o sea que es menos del rango de tolerancia de 2 centésimas por lo tanto estamos bien y bueno pues esto es todo con el con el micrómetro en centímetros espero les haya gustado la información vamos a hacer un último por cuestiones educativas como ya lo veo yo muy sencillo pero bueno vamos a hacer otro un último y cerramos el video pero aquí lo interesante es que ya ustedes se anticipen se anticipen y comprueben y digan oh realmente si he estado aprendiendo o era muy sencillo yo pensé que era más complicado y la verdad pues no es como un examen se podría decir o una evidencia que realmente ya aprendiste así de sencillo ok abrimos la medición además bien le ponemos zoom y checamos las rayitas de escala graduada en la parte superior de la línea horizontal aparecen 6 milímetros está a punto de llegar al 7 pero le falta verdad entonces son 6 6 más 0.5 de la de la de abajo porque después del 6 se ve la de abajo serían 6.50 6.50 más cuál es ahora vamos a leer la escala no neos no llega a la 40 llega a la 39 se acerca más entonces 6.50 más 39 serían 6.89 6 milímetros con 89 centésimas de milímetro a ver vamos a ponerlo 6.89 6.89 perfecto 6.89 vamos a checar y perfecto es lo que dice tu lectura parece buena yo leí 6.89 la diferencia de error es 0 mucho menos del rango de tolerancia que son de 2 centésimas bueno para terminar vamos a hacer más grande mi imagen comentarte lo siguiente si te gustó el video te invito a que lo compartas a que le des me gusta y por qué no suscribirte a mi canal es gratis y espera mis próximos videos de metrología mecánica como lo comenté en un inicio ya es el segundo el anterior fue de Bernier y pues nos vemos en otro video más adiós gracias